¿Aquino está jugando en Montero? Ah, está jugando en Montero Ah, está jugando en Montero Ya lo demostró en el Mundial Quino está, pero... Claro, en el Mundial demostró que él está en el ritmo y en el nivel internacional Para bajarse con cualquiera Con cualquiera Va arriba, va abajo, con fuerza Sale lo que hace cuando tiene la pelota también Solo eso tiene que corregir a Quino A Quino, de... En la estadística de Quino De cinco partidos, en cuatro le ponen amarilla ¿Qué pasa? Cuando va presionado, va a poner un suelo En todas las líneas